no vamos a hacer esto si adivinas cuántas veces hago esto te saludo en el próximo vídeo y y te regalo un juego no menor a 20 pesos en este va va lo que vas a ver a continuación amigo mío es como como encontrar cada una de estas pinches gemas bueno hasta al menos está los dos primeros mundos chocolate están todas todas y no necesitas acabar el juego para tener la de los dos primeros mundos creo que solamente necesita las cinco primeras bueno todas las de este acá abajo para para poder este podrá agarrar las demás ahorita así que vamos a ver cómo agarrar la moneda de la esta gema azul es bueno es aquí no me voy a jugar nivel es fácil si no a suerte pasa todo nivel sin romper ninguna caja vamos 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 rápido rápido y aquí no importa el tiempo que te lo pases yo te prefería que te diría que no usas el giro contra los enemigos no puedes romper checkpoints está en cuenta como caja no la rompas sigue tu sigue tu sigue sigue tu sigue no rompas ninguna pinca aquí viene lo difícil puedes hacer un deslizio vincar o puedes vincar en la caja esta para no romperla así nos darán la gema azul fácil y sencillo no no se puede quitar la animación no se puede para agarrar la gema roja se necesita un truco bueno no es un truco de teclas no sino con para que la puedas agarrar este sin tener que ir al siguiente mundo y así no y acá igual necesitas romper todas las cajas así que te voy a enseñar como usas esta onda no se va a nivel normalmente no voy a romper ninguna caja tú si la rompes no te llevas que me diga hasta esa parte del nivel para que veas vamos a agarrar ese pinche diamante rojo mmm luego vamos a usarlo normalmente ok aquí está el diamante rojo no esto es lo único que van a ser un poco enfermo voy a hacer es hacer eso vas a hacer un desliz brincar desliz brincas es un poco difícil lo que tienes que hacer es creo que me costó a mí como 30 minutos este voy a hacerlo no me la da ahí está ahí está ahí está por fin no van a ver nada pero bueno ya ahí está la pinche gema ya es todo las demás gemas de este nivel pues están más fáciles ¿no? ya sabes cómo conseguir el azul, la roja y la doble de ella vamos a ver arriba hay que ser un poco jodidas también esas de acá ayer crash no me acuerdo porque no me estoy enseñando las gemas de color en la verde en la verde si tiene un poquito de truco ahí porque hay un camino de nitros que está lleno de nitros pues está muy peligroso y es que está tapado pero no está tapado lo que hay ahí es que tienes que uy tienes que seguir derecho ahorita lo muestro a lo mejor lo pongo en cámara rápida entonces ok ya estamos de aquí entonces lo que vas a hacer es romper esta de acá te sigues derecho y vas a poder atravesar esta puerta sigues derecho, sigues caminando y se va a abrir la otra sección oculta se podría decir tú sigues, tú sigues, tú lo pasas, intentas no morir vamos por acá acá sigues derecho, sigues derecho se mete la jodida porque se se hunden estas cosas y bueno ahí estamos quedando, te recomiendo que tengas dos a cuckoo y aquí aparecería la gemara verde ya si no quieres este pasar todo otra vez pues te matas aquí como yo soy bien pinche bro bueno no ahí está sigues, sigues derecho ay 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 uy como pasa eso un bugazo no me he matado y bueno ya sabes como conseguir la gema verde ¿no? ay mis locotes vamos a la gema amarilla vamos a la gema amarilla aquí está la gema amarilla en el nivel 11 plant food si esta jodida esta esta parte tienes que pasar todo el nivel como en el nivel 3 del primero este de la primera fase del primer mundo no se que se que te acabe el tiempo ¿por qué? no se son pruebas que nos ponen los desarrolladores para el pueblo tu la agarras acá a ver si no me mato porque los niveles de agua siempre fueron difíciles para mi para todos aquí se te va activar el tiempo entonces tu vas tu vas tu vas rápido tu vas rápido tu vas rápido tu vas rápido no importa tu tienes por aquí tu haces el nitro aquí de este lado lo agarras por a casa me empiezo a adelantar por el pinche steam pero no importa trata de no perder mucho tiempo y trata de no acabar de tus acuacu por nada del mundo y hazlo lo mas rápido que puedas porque si esta un poquito jodida esta cosa y aquí agarras el bonus igual que en el otro nivel y te tiras ya cuando te tiras te van a dar 1 minuto 20 segundos de tiempo extra para que puedas pasarlo si rápido pero con menos presión se podría decir y no tienes que morir en ningún momento si te mueres ya ya no puedes recoger la gema amarilla a menos que te salgas del nivel y lo vuelvas a recursar aquí lo que tienes que hacer es irte de este lado rápido porque si intentas pasártelo así las plantas carnívoras te van a comer entonces lo que yo voy a hacer y es ahorita no importa mucho las quejas sino que te lo pases en el tiempo que te ponga ahí entonces que se acabe pues bueno ya vamos por acá aquí si les metes nitro y pues ya ya habrás acabado prácticamente el pinche nivel y aquí ya tendría que dar de la gema amarilla y ya y así es como se conseguirían las gemas en el pinche crash bandicoot en teoría si se conseguirán esas gemas la púrpura y así se las voy a poner este no sé un texto un texto para que vean como se consigue y pues bueno así se conseguirán las dos primeras gemas espero que les haya gustado denle like, comenten y suscríbanse o un par de los amigos si les gustó yo soy Monty y nos vemos en un próximo video chao ah si, un mes de intro